Ok, yo tengo que ir al baño, pero aquí, así estoy, mira, sopaño, vaya, vamos a ver, la decisión es de julio, puede robarse a la vaquerita, al sapo de Arlo con la cataleya, robarle allá a la sobrina que también lo ha hecho bien, a la norma porque no pesa nada y pueden hacer gran descargada, a la Nayeli para hacerlos gorditos, la cataleya, o robar a esta bicha que está dispuesta a llegar a la final, veamos. Cateri, vos pensaste que te iban a salir con la tuya de irte con Chuga y llegar a donde tú quisieras, por verme dejado a mí tirado, pues sabes qué, te voy a decir algo Cateri. Toma, toma. Toma, vos te vas a ir con Chuga en esta ronda porque yo no voy con Ángel. Julio, 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 Julio. Qué, 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 qué. Ay, 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 esto está, pero que, esto está, que arde, my God, vaya a Cataluña, pase ahí con su nueva pareja, por favor, hija, esto todavía no termina, todavía te puede salvar Juan, y quedarse con vos, ni yo quiera, y se golpea, ay, historias, se flipó el perio, la cara no la puede simular, para nada la cara del diablo callate vaya a ver si pase por favor Juan que es número uno y en vos está todo papá no me venga a decir me quedo con Nayeli porque me va a cambiar y llegó aquí por mí no ha llegado por vos tampoco la regó por la calzoneta pero ahí todo riego Juan vos ya sabes todo y tenés la posibilidad de hacerte leña a alguien o elegir a esa mujer por o elegir a esa mujer porque vos tenés esperanza de llegar a la final así que pensalo bien porque la Angie es un buen prospecto también la Norma también para vos la Cataleya también la Jennifer ustedes ya tuvieron algo en el pasado la Casey pues ahí anda también querían lograr con vos la banquerita la banquerita se ha rebuscado y la de Mari pues que para castigar al cortomero que no vaya temprano la de Mari no escuchaste pero no me he probado en otras cosas así que no puede así que ahí creo que no puede conmigo porque este niño ay 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 te está respando Juan esto es de los que más habla 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 en frente al público pero en el privado no 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 la verdad he llegado y pasé la verdad por las mamasotas porque gracias a ella si pero tení la oportunidad de cambiar la esa o sea vos podés decir lo reconozco pasé de aquí por vos pero yo quiero a tal a esta DJ por favor música de socazón a la feis si quiere creo yo 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 no sé a quien voy a molestar pero no puedo eso lo leo menos papá vos vas a ver tu pellejo salvar tu pellejo mamá se me diga que me voy a poner tu atornada mi comTRZ me diga destinations me diga pruebas una se quite el hijo me diga los muertos yo lo siento para las personas pero yo sinto nada papá este hijo estuvo una valora en este caso Para que se vengara Vaya, pero también Se te borró la sonrisa A que no te guste mi amor Si vamos a comer, vamos a jugar los dos Eso Ya toda esta pareja nos va a quedar ya Todo por tu prima Vaya Ojalá que la parezca Este estuvo bueno Este estuvo bueno Este estuvo bueno Este va a arrepentir No, pero conmigo va Diego Pero lo que quería que le quitara Ven, ya se está caos Vaya, pase por favor a las ocho parejas Que ya está un poquito tarde Así que vamos a explicar rápido Cómo va a ser la cosa Vaya Viene la rifa de los ritmos Ok, vamos a rifar los géneros musicales Así que Así que Ajá Vaya, vamos a elegir aquí los ritmos Agárrenlo, no lo abra todavía Hasta que yo diga Agárrenlo No lo abra hasta que yo diga Agarre No diga No abra hasta que yo diga Agarren, no abra hasta que yo diga Agarren, no abra hasta que yo diga Agarren, no abra hasta que yo diga Y Nelo Para perderse Ok Ábranlo, pero separen Espere, espere, espere Ajá, mujer y hombre así de frente Mujer y hombre de frente Pero separense de las otras parejas Para que no vean lo que les toca Ajá Ok, ábranlo y nomás ustedes vean lo que les tocó No digan a la pareja que está a la parte Vaya Vamos a ver Pase Gordomelo y Mari para acá Y llamen a sus rivales Los que tengan el mismo género que ustedes tienen Y ustedes tienen Rock and roll Y los rivales de ellos serán Ok Diga, decide Así, ustedes los jueces Sí, por favor Vaya, este Ahorita nos hemos quedado Con tres jueces Está bien, está bien, está bien Más rápido Ok Ah, este Ah, ahorita que terminemos Le vamos a poner eso Ya fue Ah, chico Vaya, ajá Entonces Armando, Armando quiere, dice Ok Ahora Por favor Sapo Con tu amor Que hoy en la noche lleva cosita Dijo Ajá Mérate que por amor al Tufito Se quedó con las Casey No, hombre, Sapo Está loco No, hombre Yo creo que hoy después va a haber algo Vaya, Sapo ¿Qué ritmo tienen? Oiga, oiga Durán Hamburguesa Ah, chico Pase por favor Lo que tienen Durán ¿Quién se? Uhhh Uhhh Esto va a estar bueno Porque Entre la Catherine y Sapo Ya había un acuerdo Pero El Sapo Prefirió El Sapo De la Casey Y lo digo No por otra cosa Y no por tu cara Hija Te dio otra cosa Ajá Vaya Entonces Tenemos En la primera pareja En la primera Rock and Roll A Imari Guardomelo Y la Emily Está Para que está anotando Emily ¿A qué? Bañarse Este Le das copia A la niña Lidia Y a la Emily Va Entonces Gordomelo Y Mari Y Cataleya Y el Diablo Y en la otra Es El Sapo Con el Sapo La Casey Y la Vaquerita Con Juan Ok Ustedes ¿Qué ritmo tienen? Pase por favor Huapango Y la tiene Nada más y nada menos Que Otra muy reñida Por lo tanto Se van a enfrentar Julio Primo Con Primo Y Prima Versus Prima ¿Qué ritmo tienen ustedes? Salsa Salsa Solo falta el curtido Lo bueno es que ya ni tienen que cambiarse mucho Bueno Para dar un nuevo No, pero si querés Si querés sobresalir Y que los jueces tomen en cuenta eso Te puedes cambiar Si 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 Vaya Entonces Ya tiene todo ¿Verdad? ¿Me quedan? ¿En la norma con quién iba? ¿Con IPE? Versus La Jennifer Si ya pueden ir a comer Primero comer A cenar Si van a comer Jenny Jenny ¿Con quién va Jenny? Con Chele Con Chele Ellos son la última pareja Y yo también Con 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 Papi Chuba Ah pues yo también a cenar Si Al cenar Si van a cenar Oye normal Si va Ah Pues si Un poquito Lo que hay Aguevito Aguevito por favor Gracias Vaya Este Aquí no están Por el cordomelo Sabo que hice Lo último Lo último ¿Cuánto te falta vos? Ah es que la vez Se puso antes Esa norma Es lo mismo o no? Porque es el mismo ritmo ¿Va? Si es el mismo Lleva la norma La norma Lleva Guapango No es lo mismo Ahí tenemos ¿Va o no? Si ¿Cuatro ritmos son por todos? Cuatro Rock and roll Guapango Este Ellos llevan Guapango Creo yo Y estos llevan Sapo Juan Caterin Madre equivocada Caterin ¿Qué ritmo llevan ustedes? Guapango Ustedes llevan Guapango Vaya Vaya No es que no No es que no No es Guapango Duranguense El de ella El de ella El de la Caterin Ajá Duranguense Sí Con H Sí Guapango Guapango Y con quien le va a tocar competir Para ver Con la Con la Capaquera Más tema Que Juan Pero la Caterin Puede salvar A Juan Pero bien Ajá A cenar Y ayudarle a cambiar Ustedes que no están haciendo nada Ayuden a las parejas Que pasaron Y de manera Amén